No quiero tanto Que si me pidiera Que fuera su esclava Rompería, caería Y hasta le pondría A la mis sueños Pa' estarme con ella Cada momento De noche en mi luna Mi cielo, mi estrella Su aliento en la llama El fuego me quema De noche en mi luna Mi cielo, mi estrella Su aliento en la llama El fuego me quema Quiero vivir como soy Por mi camino yo voy Sin pensar en mi final Quiero vivir como soy Por mi camino yo voy Sin pensar en mi final Si un tronco sello Tira por el aire Porque mi persona No importa nada Un frío en la noche Siento yo en mi cuerpo En ti estoy pensando En ti estoy pensando Quiero vivir como soy Por mi camino yo voy Sin pensar en mi final Quiero vivir como soy Quiero vivir como soy Por mi camino yo voy Sin pensar en mi final Quiero vivir como soy Por mi camino yo voy Sin pensar en mi final Quiero vivir como soy Quiero vivir como soy Por mi camino yo voy